En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de junio de mejores lavavajillas de encimera. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5. Lavavajillas sobre mesa Infiniton de IWCT-6. Hay, 6 servicios. Easyplay. 7 programas. Encimera. Su precio orientativo es de 239 euros. Top 4. Lavavajillas Infiniton Tabletop de IWCT-6 a más. Su precio orientativo es de 239 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.7 sobre 5 puntos. Top 3. Clarstein Azur y a lavavajillas de mesa. Eficiencia energética a más. Consumo de agua, 6,5 litros. 6 programas de lavado. Autolimpieza. 49 DB. Diseño de puerta con cristal frontal negro. Blanco. Su precio orientativo es de 259 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.9 sobre 5 puntos. Top 2. Clarstein Amazonia 8 lavavajillas. Diseño compacto. Clase energética y, 6 programas lavado. Dos cestos extra avals. 1620 W. Acero inoxidable. Modo eco. 55 centímetros. Ancho. Negro. Su precio orientativo es de 459 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos. Top 1. Boss. Lavavajillas. 48 DB. A. 70 grados. Color blanco. Tiempo de ciclo, 225.000. Su precio orientativo es de 414 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.